María se accidentó en su edificio porque el dueño nunca hizo reparaciones. Ella consultó con un abogado, pero él no parecía ser muy hábil. Entonces buscó otro abogado, pero a este solo le interesaba el dinero. Finalmente, encontró a los abogados Peña y Can, quienes la ayudaron y ahora ella baila de felicidad.